No, es que ajá, es que no se detiene porque es que la totona está de los nervios, me posé yo la totona y me salí para la calle, es que ese es el problema de nosotros en este momento, o sea, muy fuerte, muy fuerte, de verdad, y este video me encanta, que voy a poner a continuación, ustedes saben que en todos los países del mundo hay comunistas, en todos los países del mundo hay comunistas, aquí hay comunistas, los invito a que vayan para California. Está así, los chompec y toda su cosita, aquí hay comunistas que joden un montón de sitios, en España ni te digo, en Argentina el país entero, o sea, hay comunistas en todos lados, y en los venezolanos como repudiamos esa actitud, estaban unos comunistas, reunió en una esquina en España y pasó un venezolano y les dijo lo siguiente, un mensaje pues. Pégale una casa en Caracas, ¿quién quiere una casa en Caracas para que viva en el comunismo? ¿Quién quiere una casa en Caracas? Véngase comunistas para Caracas, véngase, aquí en Madrid es fácil ser comunistas, gilipollas. Bravo por él, bravo por él. Se habrán quedado, tío, y esto se ha vuelto loco, este tío ha venido aquí a sueltar a todo el mundo, nos ha dejado con la boca abierta porque no hemos tenido capacidad de reacción. Los españoles reaccionan un poco más lento, nosotros estamos, ¿qué, qué? Los españoles como, no entendemos, ese asiento es canario o es de dónde, de dónde, no nos estoy entendiendo ahora mismo, este, no se entusan, porque al final, claro, porque como uno no puede decir en España mamá huevo porque no lo entienden, que es nuestra grosería de honor, o sea, es nuestro poder afuera, pues, o sea, ya cuando uno lo entrega todo. O sea, uno puede decir, mira, mira, fulano, se queda, uno dice cosas, pero mamá huevo ya es como el final, o sea, es como cierre total, ya no puede haber una relación después de esta grosería, ya esto se acabó, es el final de esta, esto se ha concluido la sesión. O sea, como, como que uno está en la asamblea y uno diga, buenas tardes, mamá huevos, ya tú sabes que ya ahí no te vuelven a montar, ya tú sabes, ya tú sabes que ya, porque ahí se concluyó esa relación. Nosotros, yo vivía en España y cuando yo vivía en España los venezolanos estaban muy nuevos en todo eso y claro, uno agarraba un taxi y te contestaba, ellos no es que contestan mal, ellos son así, pues, esa es su forma de ser. Ellos le contestan así al hijo, tú ves que los niños chiquitos le dicen a la abuela, abuela, es que estás muy puta. O sea, tú le llegas a decir a una señora de 60 años en Venezuela, abuela puta y el coñazo sonoro que le meten a la criatura con el aplauso colectivo. De la audiencia callejera, porque imagínate tú que tú dejas una tienda y te digas, abuela, es que eres muy puta. La gente la tienda, métale su coñazo, atrevido falta de respeto, no joda malandro en potencia. O sea, y eso, se le da su coñazo y el carito queda con la cara volteada. Porque uno cuando le daban cachetar cuando era chiquito, uno quedaba como con la mano titilando por horas, pero uno con dignidad. Y había gente más morbosa que te decía, ¿te dolió? Y uno, ni lo sentí. La cara así que uno sentía el coñazo, la cara era, o sea, uno no sentía esta parte. Y uno, no, ni lo sentí, mi mamá así, mi mamá nerviosa. Pero la gente sabía que te habían volado un coñazo que te habían dormido la cara de un lado. O sea, yo, yo no se me ocurría a mi mamá decirle, yo le decía, mamá, pero, y mi mamá decía, basta de, pero. O sea, uno es lo que más, o sea, pero esa vaina de la modernidad, de, mira, que los carajitos le dicen a las madres unas vainas y a los padres como que los desafían. No, es que yo sé que tú, uno, eres un lucer. ¡Uh! O sea, y uno decía, ¿le queda poca vida? Porque la coñaza que, sí, aquí, sobre todo en Estados Unidos, yo siento que los niños como que ven un poquito más allá de los padres. Y entonces hasta le agarran su, su, su pie que cojea. Pues todo el mundo cojea de un pie. Y a lo mejor el carajito descubre que el papá no le gusta el trabajo que hace. Entonces, el carajito lo descubre a los 10 años. Yo sé que a mi papá no le gusta lo que él hace. El carajito cumple 11, el papá lo regaña. Mira, Jefferson, what is going on? What the fuck happened with you? Y el carajito le dice, bueno, yo estoy tratando de hacer mi vida no como tú. Que eres un lucer que no te gusta tu trabajo. Y estás amargado y nos estás amargando a todos. Y tranca la puerta y se va. Porque además aquí baten puertas. A uno se le resbalaba la puerta de la calle. Cuando estaba entrando de la calle con unas bolsas de cada. Se le resbalaba la puerta. Porque ¿sabes qué? En Venezuela uno abre la puerta y eso siempre se jala. Porque el balcón tiene un... succiona. Entonces pasa al aire. Aquí no, porque aquí hay aire acondicionado en todos lados. Aquí la puerta no se mueve. Tú la puedes dejar ahí 15 días. La puerta queda ahí en el mismo lugar. En Venezuela uno abre la puerta y la puerta siempre está como pocesa. Como no joda. Portecais. Quiere cerrarse de coñazo. Porque el balcón... No dejes la puerta abierta. Se va a batir. Y de repente, pum, como una explosión. Pum, aquel coñazo de la puerta. Uno se le resbalaba la puerta y uno prefería mayogarse un dedo que tu mamá deje el cuarto. ¿Qué pasó? Y una mamá, el balcón, el balcón. Señora, el balcón. O sea, a uno no se le ocurría trancar la puerta del cuarto de coñazo. Eso no existe. Porque te lo abrían la puerta y se le llegaba a cerrar la puerta con llave, peor. A ver, aquí nadie cierra con llave nada. Pues yo soy el que paga esta verga. Y tú... Y te empezaban a decir, cuando tú no vivas bajo este techo. Y uno decía, coño a la madre con el techo. Siempre me lo sacan. No jodas, voy a pagar una vaina. Ojalá me hagan un quino para pagar mi cuarto. O sea, aquí no. Yo les he contado... Mi familia... A mitad de mi familia es gringa. Menos mal que esta parte tampoco la estamos transmitiendo. Para poder hablar con confianza. A mitad de mi familia es gringa y viven en el estado de Washington. Son gringos gringuitos. No crean unos que... No, que ellos se crearon en Venezuela. Yo no conozco. En su vida ha ido dos veces a Venezuela. Y la ven como... Cuando yo tenía nueve años, fueron una vez. Después, así. O sea, cuando éramos niños. Estaba el SCT bonito. Que teníamos el San Nicolás dibujado del SCT. Que se prendía en la noche. Y para nosotros eso era Nueva York. Y ellos eran como... Alright. Y sí veían como... Ok. Something is wrong here. But we don't know. Ellos siempre vieron como algo raro. Que no se sabía qué era. Y una gente que no es de allá. No tiene nada que con allá. Entonces, cuando yo viví con ellos. Pues yo viví un año con ellos. Me di cuenta que en la casa... Yo vivía allá cuando teníamos 18 años. Ellos eran de mi misma edad. Y yo veía que la casa de mi tía. La casa normal, gringa. El cuarto de mi primo y el cuarto de mi prima. Tenían huecos en las puertas. Huecos, huecos. Huecos, huecos. Y yo, claro, uno... Al día siguiente. Porque uno no tarda para preguntar cosas que uno no tiene que preguntar. O sea, uno no es que agarra confianza y pregunta al mes y medio. No, uno a la mañana... ¿Y por qué las puertas de los cuartos tienen huecos? Ah, no. Y claro, ella con mucha pena. Porque sabe que uno viene de Venezuela y uno tiene la lengua larga. Y uno comenta todo. Y mírame diciéndolo hoy aquí después de tantos años. Entonces, me dijo, no, porque es que ellos se ponen bravos porque tienen una rabia fuerte. Y cuando yo los regaño, les meten un coñazo a la puerta. Yo me eché la película. Volé las 10 horas de vuelo que son desde Caracas hasta allá. Y dije, yo me llego a resbalar en el baño. Y se me viene la cortina conmigo. Con tú y baño, y con tú y tubo, y con tú y... Y me enredo. Y yo le tengo que explicar a mi mamá con heridas en el cuerpo. Que no fue un arranque de rabia. Porque la coñaza que me metió. Me pinté el tubo por la cabeza. O sea, no, mamá, me resbalé. Mira, me rapeé aquí. Fíjate tú. Porque yo no me imagino meterle un coñazo. Porque nosotros no le podemos meter coñazos a las paredes de nuestras casas. Porque eso es de verdad. Te fracturas la mano. Y las puertas de nosotros también son de verdad. Porque no son las puertas de Jondipo. Las puertas de Jondipo, esa vaina es más... Lo que llaman la madera balsa. Es una vaina que es un papel. Esa vaina es un papel. Pero aquí es así. Esta es la construcción de no vamos a criticar a este país. Que nos está dando los asilos. Nos están ayudando. Callémonos la boca. Pero a mí me da cosa a veces hasta con las puertas de las calles. Porque son en neble. Son en medio en neble las puertas de las calles. Nosotros tenemos una vaina que se llama Multilock. Usted se le pierde la llave dentro de esa casa. Usted se queda a vivir ahí. O sea, hay que sacarlo por el balcón del piso 15. Agárrese del balcón. Pásese para el otro. O sea, los bomberos abajo. Porque es que usted pierde la llave de la Multilock. ¿Quién coño lo saca a ustedes? Una vaina que traspasa piso. Pared de una vaina. Palo para arriba. Palo para abajo. Una vaina que es una vaina de bóveda. O sea, aquí eso no existe. Aquí tú le echas una llave. Le pones un candadito. Claro, le pasas candadito. Que eso para nosotros no es nada. Porque uno ese candadito era, bueno, como uno echaba la Multilock candadito. Le ponía la herradura volteada. Una sábila guindando. José Gregorio del otro lado. Acá es Miguel con su espada poderosa. O sea, uno lo cerraba con un montón de balas encima. Y uno, Dios mío, que nadie abra la puerta mientras estoy durmiendo. Aquí hay puertas de casas de vidrio. Yo no podría dormir en... No puedo. O sea, yo con casa de mi familia dormí un año entero y siempre con el ojo. Porque además en la noche, la perrita, que teníamos una perrita, ellos tenían una perrita, se acercaba a la puerta y hacía... Y yo decía, es Jason, viene por mí. ¿Quieres irte a vivir a España? ¿Te gustaría comprarte un negocio, pero no sabes cómo hacer? Te recomiendo a la gente de Coen y Aguirre. Ellos te ayudan en la asesoría de la compra del negocio. Consiguen el mejor precio para ti. Te acompañan en el primer año después que lo compras y se aseguran de que te den tu doble nacionalidad. Eso es sumamente importante para que te sientas seguro y para que sientas que cada paso que das en ese país sea certero. Contáctalos ya a través de su página web www.coeniaguirre.es y a través de sus redes sociales arroba Coen y Aguirre. Ellos van a hacer que tú te conviertas en el europeo que deseas.